Música 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 ¡Salina! 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 En día vamos a ver, para la próxima le voy a contar el regalo, porque la verdad que... ...y van a dar toda esta... ¡Gracias, Jorge! ¡Muchísimas gracias, Cecilia! ¡Nosotros, muchas gracias, Jorge! ¡Gracias, Cecilia! Bien, les comentamos a todos que quedó hoy en noviembre. En el viernes fue en el viernes, vamos a estar por segunda vez en el Grandrex. ¡Gracias por segunda vez en el Grandrex! ¡Nosotros les agradecemos porque no damos la oportunidad de hacer el segundo Grandrex, que para el segundo es fantástico! Y el 7 de noviembre, aunque no lo han podido recibir, pero tenemos la sexta nominación a la cartera, así que muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos que trabajar, así que no va a ver... ¡Alguien lo irá a buscar! ¡Alguien lo busca! Bueno, hay demasiadas mujeres presentes como te estoy mirando... ¡Las mujeres que están completamente solas! ¡Tenás un grito! ¡Bien! ¡Y los hombres que estén disponibles con estas chicas son sirvidos, por favor! ¡Sí! 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 ¡Sí!